Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video ¿Alguna vez te has preguntado que hacen los animales en su tiempo libre? Fácil, aprenden a conducir coches, asisten a talleres de arte y se drogan con toxinas que extraen de los peces globo ¿Qué estupidez? No voy a darte toxinas de peces globo para que te drogues, Benny, no de nuevo En este video voy a mostrarte a 10 animales que fueron grabados haciendo cosas extrañas Bueno, más o menos extrañas Pero antes de iniciar, tengo un pequeño desafío para ti Aquí tienes varias letras desordenadas que forman una palabra Como pista, puedo decirte que se trata de una especialidad médica Cuando logres ordenarlas, escribe tu respuesta en los comentarios Al final del video, yo te daré la respuesta, ¿de acuerdo? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero Soy el Curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Un biólogo marino australiano llamado Johnny Gaskell Estaba grabando y buceando en Hook Island con un amigo suyo Cuando se toparon con una tortuga marina hambrienta A la que decidieron seguirle la pista Luego de unos segundos, una medusa melena de león gigante se apareció en la cercanía Las medusas suelen medir unos 50 centímetros y se alimentan a base de otras medusas O de peces curiosos que quedan atrapados entre sus tentáculos Pero en este caso, la medusa no era el victimario, sino la víctima La tortuga marina se acercó a la medusa y tras varios mordiscos violentos Devoró los tentáculos con una facilidad aterradora Como si fuera espagueto Incluso le dio varias cachetadas Toda la comilona quedó grabada para fortuna nuestra Gaskell y su amigo aseguran haber visto tortugas comerse a medusas pequeñas Pero no habían visto nunca a una tortuga comerse a una medusa tan grande en tan poco tiempo Aunque las tortugas verdes son predominantemente herbívoras Se sabe que las jóvenes se alimentan de medusas como estas Existen una gran cantidad de animales que han sido grabados pintando obras de arte O sea, como si fueran humanos Por ejemplo, él es Doc Vinci Una cruza de labrador negro y golden retriever que fue adoptado por la artista Yvonne Dagger Cierto día, Yvonne le dio un pincel para ver qué hacía Para su sorpresa, Doc Vinci se puso a pintar cuadros Desde entonces, se convirtió en una de sus actividades favoritas Ya ha vendido más de 150 pinturas Con las que ha recaudado cerca de 10 mil dólares para obras de caridad Otro animal que fue grabado pintando obras de arte fue Metro Un caballo que participaba en carreras Pero que encontró su verdadera vocación pintando Resulta que Metro estaba muy dañado de sus rodillas por las exigencias de las carreras Estaban tan destrozadas que los veterinarios le dieron dos años más de vida Al verlo en esa condición, el artista Ron Krajewski y su esposa decidieron adoptarlo Rápidamente notaron que Metro movía su cabeza de arriba a abajo constantemente Así que tuvo la brillante idea de que quizá le gustaría pintar con un pincel en su boca Dio la casualidad de que al caballo le encantaba pintar Sus bellas obras de arte lo convirtieron en el artista más vendido en Gallery 30 En Gettysburg, Pennsylvania La mejor parte es que el dinero que ha ganado le ha servido para pagar sus tratamientos de las rodillas Y ahora está más saludable que nunca Eso sin olvidar que la venta de sus pinturas le han permitido donar más de 45 mil dólares A una organización benéfica que ayuda a otros caballos de carreras a encontrar buenos hogares Que súper verdad Un equipo de biólogos de la Universidad Queen Mary de Londres le enseñó a un grupo de abejorros a jugar al fútbol Para poder conseguirlo, los investigadores dibujaron un área objetivo donde estas cositas bonitas tenían que llevar la pelota Justo al medio, en esa parte El objetivo del experimento era ver si las abejas eran capaces de completar una tarea que nunca encontrarían en la naturaleza Y que tampoco habían realizado previamente Of course Para sorpresa al grupo de investigadores, los insectos no solo aprendieron a mover la pelota y llevarla hasta la meta Sino que también les enseñaron a otros miembros del grupo como hacerlo Como premio, cada vez que anotaban un gol, se les daba una recompensa de azúcar Maldita basura, no voy a comprarte mil abejorros, Penny Deja de insistirme Una curiosidad bastante interesante del experimento fue que a medida que anotaban más y más goles Ellas buscaban maneras prácticas de hacerlo Como hacerlo, dar la pelota o moverla con el menor esfuerzo posible Así que no solo aprendieron a jugar al fútbol o lo que sea esta cosa Sino que también innovaban para emplear la menor cantidad de energía Demostrando así que los abejorros tienen habilidades cognitivas flexibles Son capaces de procesar decisiones de maneras complejas Los pulpos son de las criaturas más extrañas que conocemos Así que un video sin ellos, haciendo cosas raras, estaría incompleto Seguro que ya has visto pulpos abriendo frascos desde dentro con una facilidad increíble Bastante impresionante, ¿verdad? Pero uno de los comportamientos más extraños de estos animales Es el de utilizar elementos de su entorno para lograr ciertos objetivos Por ejemplo, aquí tienes al conocido pulpo de coco Ese peculiar nombre es gracias a que se les ve con frecuencia usando estopas de coco y objetos parecidos Para protegerse de otros depredadores De hecho, cuando se encuentran una estopa de coco, se la llevan consigo para usarla cuando la necesitan Estos pulpos son los únicos invertebrados conocidos Que utilizan objetos para camuflarse o para protegerse de otros depredadores Así como puedes ver en el video Este es considerado un comportamiento bastante sofisticado para un animal, ¿sabes? Pero siendo pulpos es lo menos que podríamos esperar Otra característica loca de los pulpos de coco es que de vez en cuando caminan como nosotros, los humanos Eso es lo que acabo de decir, señor narrador Tú no me levantes la voz, pedazo de basura Uno de los descubrimientos más curiosos del 2017 estuvo relacionado con los chimpancés Un experimento realizado por un grupo de investigadores japoneses Demostró que los chimpancés tienen la capacidad de aprender las reglas del juego, piedra, papel y tijeras El experimento fue realizado por el Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto Y para hacerlo, pusieron a prueba a 7 chimpancés de diferentes edades y sexos Antes que nada, debes saber que no jugaron entre ellos Así como lo hacemos los humanos Sino más bien lo hacían con una pantalla Luego de enseñarles las reglas básicas, a los chimpancés se les mostraban dos opciones en la pantalla Ellos tenían que elegir la señal de mano más fuerte entre esas dos Por ejemplo, si los gestos eran piedra de un lado y papel del otro, tenían que escoger papel, obviamente Durante las pruebas, los chimpancés demostraron tener la habilidad de un niño de 4 años Qué loco, ¿verdad? El siguiente paso de ese experimento es enseñarles a jugar entre ellos Ella es Coco Una gorila muy inteligente que ha sido grabada demostrando comportamientos bastante extraños Oh, interesantes Por ejemplo este, toser cuando se lo piden Aunque toser podría parecer ridículo y poco relevante Para toser es necesario ejercer un control voluntario sobre la laringe Algo que no se conocía en los primates Hace unos años se volvió viral un video donde Coco aparecía enviando un mensaje al mundo Pero eso no es todo También ha sido vista demostrando emociones complejas O al menos emociones que no sabíamos que un animal puede experimentar Una de esas ocasiones fue hace un par de años Cuando Coco perdió a una de sus mejores amigas llamada Bolita Una gatita que habían encontrado cerca del refugio donde ella vivía Cuando la doctora Patterson, su cuidadora, le dio la noticia de que Bolita había sido atropellada por un carro usando lengua de señas Esta fue su reacción Algunos animales tienen relaciones simbióticas bastante interesantes O sea, una relación entre dos especies diferentes que se benefician mutuamente Una de las más curiosas es la relación entre los cangrejos ermitaños y las anémonas Este video lo explica mejor Este cangrejo ermitaño tiene un pequeño jardín de anémonas sobre su caparazón Ya las viste Donde sea que el cangrejo vaya, ahí van las anémonas Cabalgando al cangrejito Esta amistad le permite a las anémonas moverse en el lecho marino Algo que no podrían hacer de otra manera Gracias a esta movilidad, comida nunca les falta A cambio, las anémonas protegen al cangrejo de otros depredadores Como los pulpos, por ejemplo A los pulpos no les gusta el sabor de las anémonas Así que es una relación de ganar y ganar, como ya te imaginas Ambos se protegen y aportan lo que al otro le falta Cada cierto tiempo, el cangrejo ermitaño debe buscar un nuevo caparazón Pero no se olvida de sus amigas las anémonas Porque entiende lo importante que son el uno para el otro Así que cuando se muda de caparazón, también se lleva consigo a todas las anémonas que tenían su caparazón viejo Y vivieron felices por siempre Amén ¿Alguna vez has preguntado si es posible para un perro aprender a conducir un automóvil? En Nueva Zelanda se hicieron esa pregunta Y el resultado es sorprendente Todo fue idea de la Sociedad Auckland para la prevención de la crueldad hacia los animales En donde cuidan a perros que han sido abandonados por sus dueños Pues la gente de la sociedad tuvo la ocurrencia de mostrarle al mundo que los animales que estaban bajo su cuido Podían ser entrenados para hacer cosas increíbles Como conducir un automóvil, por ejemplo Fue así como después de 8 semanas de preparación Dos perritos, Porter Toretto y Monty Splinner Me acabo de inventar sus nombres Pudieron conducir un mini countryman especialmente equipado para que un Firulite pudiera conducirlo Que cool, ¿no crees? Con el auto modificado, los perros fueron capaces de girar la llave para arrancar el motor Usar sus patas para empujar los pedales del freno y del gas Y hasta dirigir el manubrio con una destreza que te caga No me importa, lo dices porque te cagaste, Benny Todo quedó grabado en video y su éxito fue transmitido en la televisión neozelandesa en 2012 Pronto, la Sociedad Auckland para la prevención de la crueldad hacia los animales Comenzó a recibir una gran cantidad de solicitudes de adopción Con esta noticia lograron el objetivo Demostrar que un perrito criado en un refugio tiene tantas habilidades y potenciales Como un perrito que ha crecido con una familia humana Los humanos no somos la única especie que utiliza drogas recreativas Los delfines, considerados uno de los animales más inteligentes del mundo, también lo hacen Todo quedó grabado durante la filmación del documental Espiando a los delfines, de la BBC Usando cámaras sumergibles escondidas dentro de tortugas y peces falsos Grabaron a un grupo de delfines en su entorno natural Sin presencia de humanos molestos Aunque al principio todo parecía normal A los pocos minutos, un grupo de delfines jóvenes manipulaban cuidadosamente a un pez globo Con la única intención de liberar su veneno El pez globo libera una toxina conocida como tetrodotoxina Y en grandes cantidades puede ser mortal, ya que es 1200 veces más poderosa que el cianuro Pero si consumes una pequeña cantidad, produce un efecto narcótico Luego de morder cuidadosamente al pez globo para extraer un poco de esa toxina Lo pasaban de uno en uno a los demás miembros del grupo Al final de la grabación, los jóvenes y traviesos delfines estaban en estado de trance Dando vueltas y vueltas cerca de la superficie como fascinados por su propio reflejo Que loco, ¿verdad? En Youtube podrás encontrar una gran cantidad de videos de chimpancés fumando Uno de los más famosos es Jia Ku Y es toda una celebridad en el zoológico de Xinjiang gracias a su vicio Aunque la historia de Jia Ku se hizo famosa allá por el 2012 La realidad es que el chimpancé tenía esta costumbre desde el año 2002 Llevaba 10 años fumando Así que se ha ganado a pulso el apodo de el mono fumador A la lista también podemos agregar a Azalea La chimpancé estrella de Corea del Norte Ella fuma un paquete de cigarros todos los días Los criadores de zoológicos norcoreanos se excusan diciendo que No hay de qué preocuparse porque el animal no se traga el humo Aunque esto podría parecer gracioso para algunas personas La realidad es que estos chimpancés son obligados a fumar para entretener al público Es más, hay personas que pagan su entrada para verlos exclusivamente a ellos El problema es que luego de un tiempo se convierte en una verdadera adicción para estos chimpancés Y ya no pueden dejarlo Tanto Azalea como Jia Ku tienen problemas respiratorios en la actualidad La salud se ha visto afectada Y lo de los cigarros se ha convertido en un problemón de locura Y eso es todo por hoy Por cierto, ¿te acuerdas del acertijo del principio del video? La respuesta es otorrinolaringólogo Qué fácil estaba, ¿verdad? Lugares de adivinarlo Si el video te encantó y te gustaría ver otro similar a este Deja un pulgar arriba Si llegamos a los 100.000 pulgares arriba Probablemente haga una segunda parte No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram Para que sigas aprendiendo nuevas curiosidades todos los días Y mi cuenta de Twitter Para que te enteres de todas las novedades del canal Ahora, mira otro de mis tops Dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!